Le mandan un mensajito al dueño o a los dueños de esta lancha que apareció. Dice la información. El Ministerio del Interior informa sobre el hallazgo de una embarcación abandonada en Punta Mangle, en Ciego de Ávila. El Departamento de Capitanía de Puerto de la Dirección de Tropas Guardia Frontera del Ministerio del Interior del Minim informa sobre el hallazgo de una embarcación abandonada en los límites marítimos de Cuba. A través del sitio del Minim, la nota explica que el primero de febrero, último, la Capitanía, primero de febrero, y ahora es que lo dicen, del puerto de Júcaro, reportó el hallazgo de una embarcación en la zona conocida como Punta Mangle, municipio de Morón, en Ciego de Ávila. Desde el primero de febrero, miren, vamos a escuchar la trampa, miren por dónde viene la trampa esta, que bueno, tampoco nadie iba a ser tan bobo de entregarse, porque sabemos de que esto pudo haber sido alguien que estuvo yendo a Cuba a recoger a su familia y que a lo mejor se rompió la lancha, algo que ellos no especifican aquí, y entonces posiblemente esté en Cuba todavía y escuchen el mensajito que le envían. ¿Y dónde está la trampa de estos ladrones? Tú escuchaste bien, ¿no? Desde el primero de febrero. El medio naval es una lancha rápida, modelo Boston Waller, sin datos identificativos, de color azul y material del casco de fibra de vidrio. Posee una eslora de 4.5, 95 metros, manga, bla, 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 y un motor fuera de borda marca Yamaha de 80 HP. Las personas naturales o jurídicas con derecho sobre el bien hallado, escucha por dónde viene la cosa, el bien hallado interesadas en ejercerlos, deberán acudir a la Capitanía de Júcaro, localizada en Cayococo, municipio Morón, en Cío de Ávila, en los términos que no excedan los 30 días naturales contados a partir de la publicación de esta nota. Para reclamar la embarcación se deberá presentar la documentación que legalmente acredite su propiedad o posesión. Parece que la situación se está grabando a tal forma que lo que yo pensé, que ya estaba en peligro de extinción, que ya se había desaparecido todo de Cuba y que no iba a volver a verlo. Pues nada, acabo de ver un camello. ¿Te acuerdas de los camellos? Parece que volverán, sí, volverán como los cinco espías. Míralos ahí. Dime algo. Ale, pero ponme el audio, que eso tiene audio. Ponme el audio, ponme el audio, porque la gente está hablando ahí. Mira eso. De tiempo a la prehistoria. Un camello a hacer. Mira eso. Entonces usted tiene que ver a darle mantenimiento. De maderas. Yo pensé que eso no existía todo. Dime algo. ¿Tú crees que vuelvan a resucitar los muertos vivientes? Estos son máquinas de destrucción. Nunca se me olvida. Yo vivía en Alamar. Y cuando iba para la escuela, tenía que cogerle el camello este. Y nunca se me olvida que estaba yo trepado en la última puerta, porque yo siempre me colaba. Siempre. Yo no hacía cola. Yo siempre me colaba. Me ponía por atrás. Metía ahí el cuerpo. Yo era bien flaquitico. Y una vez cerró la puerta. Tú sabes que las puertas son como guillotinas. Porque supuestamente tienen que tener como una junta de gomas. No tenían la junta de gomas. De tanto abrir y cerrar. Y aquello abría que parecía una guillotina. ¡Pah! ¡Pah! Pónganme los comentarios. Díganme si ustedes se acuerdan. Me ha cogido el dedo que por poco me mocha el dedo. La situación del transporte de Cuba no va a mejorar. Al contrario, se pone peor todavía. Imagínense, el transporte está malo y todo lo demás está malo. Vamos a escuchar una denuncia del opositor activista en pro de la democracia, en pro de la libertad. Silberio Portal Contreras, que en plena guagua, te dice lo que ya nosotros sabemos. Lo que se vivía todos los días en un camello. Y ahora mismo en las guaguas. Tremenda peste a boca. Tremenda peste a grajo. Porque no hay. Todo está desaparecido. No hay ni agua en Cuba. Imagínense la tortura de montarse en una guagua hoy por hoy. Escucha, no lo digo yo. Escucha. Buenas a todos los seguidores. Aquí les estoy presentando un ómnibus que vengo transitando. La 34. Es increíble. La peste que hay a boca. La peste a grajo. Es increíble esto. Y las ventanas están abiertas. Pero es que está en las personas. El problema es que dan un jaboncito nada más. Y todo el mundo no tiene posibilidad para comprar un jabón que cueste 200 pesos. Ni nada por el estilo. Y si no te mandan del extranjero, ¿qué vas a tener? No bañarte y levantarte. Y ese suelo se va acumulando en el cuerpo. Y el mal olor que hay aquí adentro de esa guagua. Venía transitando por el túnel de línea. Era la guagua de la vida. Díganme algo. Qué duro es la vida. Qué duro es vivir en Cuba. Pónganme los comentarios. Pónganme los comentarios. ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros los cubanos para poder sobrevivir cuando no hay pasta de dientes? Estaba leyendo un comentario. Pero dice bicarbonato, alcohol y bicarbonato. Pónganme los comentarios. Ustedes que han vivido todo este periodo especial. Que nunca se ha acabado. Nunca se ha acabado. Llevamos 64 años en periodo especial. Yo me acuerdo que cuando ya el tubo de pasta de dientes no daba para más. Tú sabes lo que te tocaba. Coger la cuchara y con la cuchara apretar para que saliera, tú sabes, la pasta de dientes. Y cuando ya tú exprimías, que ponías finitico el tubo de pasta de dientes, lo que te tocaba era la tijera. Sí, la tijera. Corta el tubo de pasta de dientes y meter el cepillo. Raca, 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 raca. Y lavarte la boca con jabón es lo peor que hay en la vida. Yo me lavé la boca con jabón. ¿Te acuerdas cómo te dejaba la boca, Ale? Así como que reseca, enmarañosa, así.